Música Estrenamos la segunda temporada de Cultura Taku con un tema que les va a gustar y con el que podrán hacer sus propias creaciones, el origami. El origami es un tipo de papiroflexia originario de Japón. En el cual se transforma el papel en cualquier figura imaginable, con solo doblarlo, sin necesidad de cortarlo o pegarlo. La palabra está formada por las sílabas ori, que viene del verbo doblar, igami que significa papel, y fue adoptado tardíamente. El origen del origami es posterior a la llegada del papel a Japón, una tecnología creada en China y que fue llevada por los monjes budistas en el siglo VI, pero debido a su alto costo, era utilizado únicamente con motivos religiosos. En el periodo Edo comienza a practicarse como una forma recreativa, y gracias a la reducción del costo del papel, empieza a considerarse como una forma de arte disponible para cualquier persona. Música El origami cuenta con principios fundamentales, como los tipos de dobleces o las figuras básicas, de las cuales surgen la mayoría de las demás figuras. Además, existen variaciones del origami, como el origami modular, tes helados o el plegado en húmedo. Este arte japonés, aunque proveniente de una antigua tradición, permite que sus principios sean aplicados por físicos como los de la NASA, quienes han utilizado los fundamentos del origami en el desarrollo tecnológico. Cuenta la leyenda que el origami también fue utilizado por los guerreros samuráis, que acompañaban a sus regalos con una figura llamada Noshi, que representaba la buena suerte. El bonsai El bonsai es un arte milenario que tiene su origen en China, alrededor del siglo VII, cuando se comenzaron a hacer paisajes de la naturaleza en miniatura, para tratar de capturar su esencia en pequeñas bandejas o macetas. El nombre de este arte originalmente era bonsai, pero al ser adoptado en Japón se modificó y pasó a ser bonsai. Bon significa bandeja y sai cultivar. En el siglo X, cuando el bonsai llega a Japón, los monjes budistas lo utilizan para representar todo el poder del universo en un paisaje miniatura. Pero con el paso de los años, el bonsai se populariza y pasa de tener una connotación religiosa a ser un arte centrado en el diseño. En 1957, se publica el libro The Japanese Art of Miniature Trees and Landscapes, de Yuji Yoshimura, el cual abre paso al bonsai en el occidente, por ser el primer libro en lengua inglesa con claras descripciones e información sobre este arte. Desde entonces se ha convertido en una técnica popular alrededor del mundo, no solo por su belleza y por la curiosidad que despiertan sus diminutas hojas, sino también por la destreza y el conocimiento que se necesitan para crear estas pequeñas pero enormes obras de arte. Una de las actividades más arraigadas en los seguidores de la cultura popular japonesa es sin duda el cosplay. Una costumbre que implica un trabajo artístico impresionante, una gran inversión y el carisma de convertirse en un personaje viviente. La palabra cosplay significa costume play, juego de disfraces, porque quienes lo realizan se visten de personajes de ficción de series de televisión, anime, videojuegos, libros, música, de cualquier personaje imaginable, que en la mayoría de los casos lo crean ellos mismos y luego los interpretan. Este fenómeno surgió en los años 70, en Japón, en lugares de venta de doujinshis, llamados comic market. Los que venían a comprar acostumbraban a vestirse de sus personajes favoritos, una práctica que siempre ha estado relacionada con la venta de estos productos, pero con el paso de los años se fue extendiendo hasta cruzar las fronteras del país del sol naciente y ser común en diversas actividades como las convenciones o estrenos de películas. La creatividad de los cosplayers no se queda corta. Cada vez más podemos ver como las representaciones son más complejas y hay tendencias como los crossplay, cosplays adaptados del personaje del sexto puesto, e incluso cosplays de memes. Si detuviera un extraño en la calle y le preguntara si alguna vez ha escuchado el nombre de Mario Bros, es muy probable que me responda que sí. ¡It's me, Mario! Este famoso personaje es uno de los íconos más conocidos en el mundo gracias nada más y nada menos que los videojuegos, un referente cultural del que disfrutan millones de personas. Por eso, Cultura Otaku estrena su nueva sección dedicada al mundo del gaming, del cual participan también los amantes del anime. Además no podemos olvidar que el heroico plomero del reino champiñón fue creado en nuestro país favorito, Japón. Aunque no fue aquí donde nacieron los videojuegos, ni Mario Bros fue el primer juego de la historia. El origen de este medio de entretenimiento se remonta a muchos años antes de la primera consola de Nintendo. La industria surgiría hasta 14 años más tarde, cuando un joven llamado Nolan Bushnell decidió fundar su propia compañía de entretenimiento electrónico, Atari. Si este nombre no te suena, es posible que seas demasiado joven, pero en su momento Atari fue la empresa de videojuegos más exitosa de la historia. Hoy son recordados por juegos como Punk, Asteroids y Space Invaders. Inicialmente Atari entra al mercado de los arcades, pero años más tarde crea las primeras consolas que llevaron a los videojuegos a los hogares y cambiaría la visión que se tenía de ellos. Así comienza el triunfo de Atari, una fama que provocaría la aparición de las primeras competencias como Magnavox. Pero la misma empresa que traería el reconocimiento de los videojuegos como un medio rentable fue causante de su casi extinción. Tras muchos cambios administrativos y lo que se conoce como el mito de Atari, en 1984 la empresa cerraría sus puertas y con ella las de una era dorada del entretenimiento digital. Hasta que llegó Nintendo y salvó el medio para siempre. ¡Nintendo! ¡Nintendo! ¡N suscríbete y activa las Vejús! ¡Nivilisation! ¡Nos vemos!